aquí vamos amigos en camino a reparar otro toile con mi compañero ahí que es un plomero de los meros duros de boston y pues en esta ocasión él va a ser el reparo y yo solo voy a ver si es de que stay tuned aquí estamos amigos en el baño díganle hola a kelvin palma pueden ver ahí pusieron una nota diciendo que please don't use thank you no sé cuál es el problema no tiene agua vamos a ver por qué cerraron esta llave vamos a ver no sabemos cuál es el problema que hay hasta ahora ok abrir la llave a ver qué es lo que hace porque me imagino que la cerraron verdad está cerrada ok vamos a quitar esta nota mi compañero está abriendo el agua vamos a ver si es que y que agua gotea o es solo que no para desplazar porque es un problema bastante común dejala ahí no le dejó ningún problema no Pues a ese orinadero no le veo ningún problema. No hay goteos, no. Será que se queda flochando esto, fíjate, mira. Así es lo mismo. Pues ya encontraste el problema, amigos, ¿ven? Por eso cuando vayan a probar un orinadero de estos, hay que flocharlo 3, 4, 5 veces, porque, ¿ven? Las primeras, 2, 3, se estaba flochando bien y luego se quedó directo, ¿sí ven? Entonces, creo que han visto en otros videos míos que ese problema es realmente la... Esto se llama diaphragm. Y en este caso es fácil, mi compañero lo va a hacer en un segundo, en un segundo. En primer lugar, él va a indicarles ahorita que va a cerrar el agua, porque ese es el problema que tenemos en esta ocasión. Se flochea para estar seguro 100% que no hay agua. Y ahora se procede a quitar este cobertor. Y eso lo va a hacer con esa llave, porque esa llave no daña, porque si ven en el pasado, alguien le puso pliers aquí, llaves que no eran adecuadas. ¿Vos fue yo? No, no fui yo. De adelante, güey. Pero que ahora estás teniendo nervioso, güey. ¿Por qué? Porque yo hablo de cámara, pero... Ahí, miren, ahí, rápido, sencillo y sencillo. Ese problema es súper, súper simple de solucionar. ¿Se ven? Ese es el problema. Ahorita les voy a enseñar la parte dañada de este muchacho. Que va a ser el futuro plomero de Boston. Esa es la parte dañada, ok. Voy a estar teniendo nervioso, güey. Por eso opté. Ahora él va a traer la nueva. ¿Vale? 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 Normalmente para estos tiene que ser urinal flushometer, ok. Y solo tira a 1.0, ok. Ese es para orinaderos, porque estos orinaderos no requieren de mucha agua para que el orin se vaya. Y es el propósito de ahorrar agua. Entonces... Poner el nuevo. Siempre se pone ahí, así, así, así. Este hombre es increíble. Si ven, este muchacho... No, hombre, este muchacho es buenísimo, vean. Creo que lo estoy tomando el tiempo. Lo estamos haciendo en vivo, prácticamente. No se va a editar nada aquí. Es un reparo rápido y eficiente. No llamadas de regreso. No calls back from customers. Solo... No, para el otro lado. Poco. That's it. No se tiene que apretar mucho, ok. Lo apretan con la mano, luego donde topa, ahí poquito. Una... Y después le aflojan el agua. Dale, poquito más. Ahí. Si ven, boom. Preparado, muchachos. ¿Otro flush? Si ven. Si, parece ser que sí. Dale. Si ven, el handle, lo que stops. Se, se tiene trabado. Eh. Dale más aquí, creo que. Ahí. Ese handle está dañado, ¿no? Pero ya para, menos. Vamos a ver si tenemos el handle ese y lo vamos a reemplazar. Bueno, amigos, pues ya está. Este reparo está ya hecho, vean. Ya para bien. Todo bien. Ya el handle... Le dimos una ejercitada nomás. No tuvimos que cambiarlo porque no tenemos esa parte. Pero ven, ya no se queda trabado. Y ya para desbloquear. Si ven, boom. Done. Terminamos. Simple, simple. Reparo simple, pero muy costoso. Para la gente que no sabe, un plomero les va a cobrar 300 dólares por esto. Algo simple, súper simple. Nos vemos la próxima. Like y subscribe. Like y subscribe.